Bueno, acá estamos, muy pero muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de la propuesta informativa que tiene Canal 12, como todos los días, a partir de las 20, esta edición central, en este verano, verano con lluvias, verano con intensidad, ya vamos a conocer, por supuesto, como uno de los temas más importantes que tiene que ver justamente con el reporte del tiempo, porque mucha gente está esperando, ¿no? Hoy tuvimos ahí de repente algunas mejoras temporarias, pero de ratos abriendo y cerrando el paraguas. Bueno, en su momento determinado estaremos hablando del reporte del tiempo, agradecemos como siempre a todos quienes se van sumando mucha información, mucha actualidad, y nos abocamos a la actividad que se desarrolló hoy día martes en Casa de Gobierno, ahí estuvieron reunidos el vicegobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Huad, junto a intendentes de distintas localidades del estado de Río Grande, Dozul, como también intendentes de nuestra provincia de Misiones, bueno, tratando temas de interés bilateral y un tema fundamental, principalmente la construcción del puente San Javier, San Javier. El vicegobernador, Oscar Herrera Huad, recibió este martes a los intendentes de San Javier, Campo Grande, Apóstoles y San Ignacio, junto a las autoridades de la localidad brasileña de Porto Javier, para delinear los ejes a seguir en la concreción del puente que uniría la comuna de San Javier con Porto Javier. Bueno, los hermanos brasileños hoy que vienen a informarnos y a ponernos al tanto de sus avances, de sus logros, de su conquista, ya que del lado brasileño se ha incluido la suma de 82 millones de reales para la construcción del puente internacional San Javier-Porto Javier. Lo que tenemos que hacer nosotros es, del lado argentino, hacer lo mismo, avanzar de la manera que nos están haciendo ellos. A través del Ministerio de Turismo de Nación existen dineros que provendrían del Banco Interamericano de Desarrollo, y allí figura la construcción del puente internacional San Javier-Porto Javier. También se ha avanzado mucho este año, se ha incluido 10 millones de pesos en el presupuesto nacional para los estudios de la construcción de puentes con Río Grande. Así que estamos muy felices, muy felices porque esta es una herramienta, como le dije anteriormente, que le hace falta a Misiones, no solo a San Javier, para estar unida físicamente a Río Grande del Sur, que es la cuarta economía de ese gran país. De acuerdo a lo que indicaron los presentes, se trató de una reunión exitosa, marcada por varias decisiones importantes respecto al anteproyecto del puente. El Ministro de Gobierno de la Provincia de Misiones, el doctor Marcelo Gabriel Pérez, anunció que con los haberes del mes de enero a ser abonados, ahora en los próximos días de febrero, se percibirá el incremento salarial y este aumento, el primero del año, está contemplado para los efectivos de la Policía de la Provincia de Misiones, como también para el servicio penitenciario. Imitando una política del año pasado, de que la primera institución que perciba o impacte un aumento sea la Policía de la Provincia del Servicio Penitenciario, con el sueldo del mes de enero. Es el primer aumento y luego, en base a las consideraciones, la responsabilidad que tenemos en materia fiscal, ver equiparar al resto de la administración pública en los meses venideros. Se va a percibir a fines de mes, la Policía y el Servicio Penitenciario verán incrementado su sueldo con este primer incremento. Una decisión del Gobernador en los meses venideros con el resto de la administración pública. Trabajamos para que todos los misioneros estén un poco mejor cada día, cada uno desde el ámbito, obviamente, que le tocan. Muy bien, y seguimos compartiendo más información y ahora sí nos abocamos al deporte, a ver todo lo que sabe Nani va a compartir con nosotros. Buenas noches. Hola Fernanda, ¿cómo anda? Gente, muy buenas noches. Hay que mirar al cielo, ¿no? Sí. Hay que mirar al cielo porque llueve, para, llueve, para. La realidad es que hay también pronóstico de tormenta, si no me equivoco. También, claro. Porque a las 21 van a jugar Crucero del Norte frente a Esportivo Patria Formosa, el partido revancha de la primera fase de la Copa Argentina. Pero habrá que estar atento. Si se suspende el encuentro, lo va a hacer el árbitro que ya está en el estadio Andrés Guacurari de Santa Inés y por el momento se juega, ¿no? Porque la cancha está en condiciones, está todo preparado, pero verdaderamente se pronostica que puede caer una tormenta muy fuerte. Ojalá que no se dé o por lo menos que aguante hasta que finalice este encuentro. Recordemos que en el partido de ida igualaron 2 a 2, es decir, que Crucero tiene la ventaja de esos dos goles convertidos en calidad de visitante en caso de volver a la igualdad. Si gana Patria o gana Crucero, van a avanzar a la siguiente ronda. Si vuelven a empatar por el mismo resultado del partido de ida, es decir, 2 a 2, habrá definición con tiro desde el punto penal, pero Crucero, conservando en cero su arco, ya se clasifica a la siguiente ronda. Esperando la reanudación del torneo federal a Crucero del Norte, volverá a presentarse esta noche desde la 21 Ante Esportivo Patria de Formosa por el choque de vuelta de la primera fase clasificatoria de la Copa Argentina. El duelo que se disputará en Santa Inés será dirigido por Guillermo González. El aido fue empate en dos tantos, y teniendo en cuenta que el gol de visitante vale doble, el equipo misionero tiene grandes chances de pasar a la siguiente ronda donde chocaría con el ganador de la serie entre los chaqueños Sarmiento y Chaco Forever. Victoria por cualquier resultado, empate sin goles o en un tanto, le dará el pase a Crucero. Empate 2 a 2 obligará a la definición por penales, si pierde, quedará fuera. El técnico Héctor Chulo Riboira sabe que el compromiso es importante por el rodaje que le da el certamen de cara al encuentro debut del Federala en 2018 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Todavía no terminó, es una llave que todavía falta un partido, no está cerrada ni mucho menos, así que vamos a tratar de ganar el partido local para poder seguir. El equipo necesita hacer fútbol, porque necesita estar cada día mejor. Arguello en el arco, Lechner, Tucker, Zamponi y Diana en defensa, Bruno, Vera, Oviedo y Sotelo en mitad de cancha, Marinucci y Cardoso, los 11 del colectivero que irán desde el minuto cero por el pasaje a la próxima etapa. Muy bien, seguimos compartiendo información, vamos a conocer ahora el comportamiento de la divisa del dólar. A ver cómo estuvo en alza, aparentemente sí. Según el promedio de cotizaciones del Banco Central, el dólar abrió la jornada a un precio promedio de 19,61. 19 centavos por encima del cierre de ayer. El dólar oficial del Banco Nación subía 25 centavos a 19,60. En los bancos de mayor volumen de operaciones, como el Galicia, por mencionar alguno, tocaba los 19 pesos con 70 centavos. Bueno, y otra información que involucra a la empresa aérea Flybondi, esta Low Coast, que, bueno, sabemos, va a unir destino de posadas, también Iguazú, con las diferentes provincias de la República Argentina, negó un aterrizaje de emergencia durante un vuelo de prueba. Esta compañía aérea argumentó que su avión presentó una falla técnica menor, por lo que volvió a la base, como indica el protocolo. Ocurrió en el aeropuerto de Córdoba, en las redes sociales. Hoy se viralizó que un vuelo inaugural de la compañía aérea Low Coast Flybondi debió realizar un aterrizaje de emergencia en Córdoba, pero la empresa lo desmintió y minimizó el hecho. La carne argentina en más mercados. Las ventas crecieron un 57% en los últimos dos años. El país vuelve a estar entre los 10 primeros exportadores de vacunas del mundo. Piden la extradición de Balcedo. El juez Creplac solicitará esta semana que el detenido en Uruguay se ha trasladado a la Argentina para ser juzgado por asociación ilícita y lavado de dinero. Alerta por palometas. Son parecidas a las pirañas y atacan todo lo que es arrojado al río Paraná. Según expertos, en altas temperaturas, estos peces se vuelven muy agresivos. Megatelescopio en la puna salteña. Forma parte de un proyecto argentino-brasileño para la investigación y observación de ondas milimétricas. Será instalado en el Cerro Bécar para su operación definitiva. Drama en Japón por el Kusatsu. Un muerto y 16 heridos cuando esquiaban en las laderas de un volcán que entró en erupción y provocó una avalancha. Reapertura del gobierno en Estados Unidos. El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de financiamiento para retomar el funcionamiento del Ejecutivo hasta el 8 de febrero. El PETA, sinónimo de calidad en combustibles y servicios. Punto de referencia al llegar a Puerto Rico y ahora también en Ruiz de Montoya. Combustibles, productos regionales y un completo shop para la atención con calidad de habitantes de la zona y turistas. PETA, Puerto Rico y Ruiz de Montoya. Llegaron los drones a ElectroMisiones. Hace volar tu creatividad con tomas desde lo alto. Drone Hapsan X4 Plus con cámara HD 720 megapíxeles. Autonomía de 7 minutos. Alcance de 100 metros. Búscalo hoy en ElectroMisiones en 12 cuotas de 237 pesos. Disfruta de la tecnología con ElectroMisiones. Rolando Digital. Para los fanáticos de los videojuegos. Mouse Optico Game Neo NV M218. 7D cable USB reforzado. Contado 355 pesos o 6 cuotas de 68 pesos con 41. Rolando, vive tus ideas. Este verano en Farmalife tenemos promos 2x1. 50% de descuento en la segunda unidad y muchas ofertas más. Además, PAMI al 100%. Atendemos las 24 horas en Junín Esquina Bolívar y Colón Esquina Sarmiento. Y en horario comercial en las demás sucursales. Red Farmalife. Mejores farmacias para vos. Mejores farmacias para vos.